Música Y en esta noche nuestra visita para Incruz es desde el stand de Mazda José Luis Azbun nos recibe para presentarnos un lanzamiento José Luis, muchísimas gracias esta versión ferial es la feria del encuentro Sí, gracias primeramente agradecerle por estar aquí en la feria en el stand de Mazda en esta feria del reencuentro, como usted dice intentando reactivar la economía aquí con todos los vehículos Mazda esta marca japonesa que ya vamos 7 años aquí en Bolivia presente de la mano de Incruz y con algunas novedades que tenemos para mostrarles en esta ocasión para ustedes Este color es algo realmente nuevo estamos estrenando Sí, es un nuevo color que hemos lanzado un nuevo color dentro de la línea de los colores premium que tiene Mazda es un color gris polimetal que viene a llenar a acoplarse a los otros dos colores premium que tenemos el rojo el muy conocido rojo de Mazda el gris metálico también tiene Mazda y ahora el gris polimetal el nuevo color que viene en la CX-5 y en la CX-30 ¿Qué podemos decir de esta CX-5? que es un vehículo ni muy grande ni muy pequeño que tiene todo el lujo la rapidez el confort que una familia puede desear Sí, es un vehículo es un vehículo referente ya la CX-5 aquí en Bolivia es líder en su segmento ¿referente por qué? porque bueno tiene 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 todo lo que busca un cliente el cliente más exigente tema de seguridad mayor la máxima puntuación que hay en tema de impacto el tema de diseño los mejores diseños son de Mazda la tecnología la tecnología Skyactiv única de Mazda que llega a una relación de compresión igual que un vehículo Formula 1 realmente son son vehículos hechos para el cliente más exigente pero también tenemos la X-9 que es la premium de las Mazda Sí la baboneta de las X-9 también un vehículo es el vehículo más grande que tiene más tres filas de asientos un motor 2.5 turbo que viene con todo el lujo todo lo necesario para las familias grandes las familias más exigentes porque obviamente cumple con todos los sistemas de seguridad para poner los asientos de los niños viene con como mencioné el motor 2.5 con 225 caballos de fuerza es la verdad es un placer manejar este vehículo está también su camioneta y otros vehículos pequeños entonces Mazda verdaderamente es una familia completa sí tenemos la tenemos la camioneta la VT-50 también dentro del segmento de baboneta que es primera vez que presentamos para una feria exposición es la CX-30 una baboneta un poco más pequeña que la CX-5 que viene a llenar un vacío que había ahí un vehículo de mucha de muy buena aceptación en el mercado local ya que viene en transmisiones mecánica automática y además también en 4x2 4x4 estamos con los mejores precios del año en este momento en la feria donde puede los clientes venir a aprovechar hacer su reserva para que pueda tener este precio especial invitamos que puedan pasar por aquí por nuestro stand de Mazda donde van a poder ver todos los vehículos que tenemos disponibles para ustedes donde algún asesor comercial lo va a guiar para que se lleve el vehículo adecuado para usted y su familia gracias